No sé quién será vos, yo soy Morfeo. A ver. A ver, Neo. Sí. ¿Qué eliges? El rojo, de una. Te quedas muy lindo y son más pintón. Y aparte parece que tenés 50 en vez de 60. ¿Y qué tal me queda, Néstor? Oíme, dice, de mí depende la salvación del mundo. Hacete cargo. Hacete cargo. Pero ese hacete cargo es sin culpa. Hacete cargo, maestro Jesús. Ah, no. Hacete cargo la cagada que te mandaste. No. Porque si no, ahí pasaría algo que dice el curso, ¿no? Que sería esto de hacer realidad el pecado para después perdonar. Más que... Hacete cargo. Hacete cargo. Te la voy a leer que cortita. Dice, de mí depende la salvación del mundo. Se me han confiado los dones de Dios porque soy su hijo, su santo hijo. Y deseo otorgarlos así donde él dispuso que se diera. No soy un cuerpo, soy libre. O sea, Alejandrito, de ti depende la salvación del mundo. Y tú vas a entregar los dones de Dios donde tú consideras que se den. Está bien, pues. ¿Qué voy a decir? Ese es como poner a Alejandrito a repartir la malteada. A todo el mundo le da toque espuma. Todo el mundo. Una espuma riquísima. Te dicen, ay, Dios. No, echa el cuento de la espuma. Lo he hecho yo. Alejandrito hacía en la licuadora la malteada. La chocolatada. Le metía la licuadora a punto. Entonces hacía así de espuma. Y así de chocolatada. Entonces, ¿a quién le servía primero? A Hugo. Obvio. Y le ponían la espumita. ¿Cómo sabías que el movimiento es así, no? Entonces, los dos vasos estaban así. Ajá. Pero entonces, en el vaso de Hugo, esto era espuma y esto era líquido. En el vaso de Alejandrito, esto era líquido y esto era espuma. Y te faltó nombrar a un tercero en esa triada que éramos en esos años. Ajá. Que era mi tío Pablo. Estábamos los tres. Mi tío Pablo era el mayor, pero era el mayor, pero así de más grande como era mi tío. Igualito tomaba espuma. Era el más bueno del grupo, mi tío, pobre, la verdad. Igualito tomaba espuma. Obvio. Te olvidaste. Imagínate que yo tenía ocho, mi tío tenía doce y Hugo tenía seis. Imagínate lo que era eso. Entonces, de mí depende la repartición de la chocolatada. Obvio. Los dos. Truco. Todas las manos tenía los dos anchos y el siete espadas. Sí. Pero bueno, eso también puede cambiar. Truco. Truco, dame dos. Bien. Envido. Envido. Vamos a recordar esto y creo que la parte de los dones, ¿no? A mí me gustaba eso de los dones. Que donde se te haya puesto, ¿no? En donde se tocó. Como le dijo en el Congreso, cuando por primera vez después de todo el proceso de del chavismo en Venezuela, gana el Congreso, la oposición venezolana, que al final se lo quitaron, pero entonces hicieron una transmisión televisada del diálogo en el Congreso, que por primera vez estaba en la bancada de oposición un poco más grande que la otra, pero eso le duró, esa alegría le duró dos días, pero allí viene uno de los chavistas, y había un orador muy, muy puntilloso por la lengua, estaba allí y dice, no vengas a opinar, así en el perro, no vengas a opinar mucho porque en la repartición del cerebro tú llegaste tarde. Coño. Y todo el mundo del otro lado de la televisión. Te imaginas esas cosas que, cuando uno se presta ese juego de aquí, de este mundo, el ego te dice, ven, ven, ven para que perdones aquí primero, primero ve la falta y ahora para que lo perdones. y nos las pone difíciles. Nos las ponemos difíciles. No, nos las pone difíciles el ego, yo no me las puse difíciles. Ah, es culpa de él. ¿Quién te la puso? El ego. Hasta ahí llego con mi respuesta. Este, yo voy a dejar la meditación enganchada al final, acuérdense de esa parte del trabajo y que la fuerza nos acompaña. Hasta mañana, Neo. Hasta mañana, Morfeo. Hasta mañana, Neo. Vete a los sueños, vete a los brazos de Morfeo. Bendición. Bendición.